La Dirección de Contraloría Interna de la Corte Suprema de Justicia inició las jornadas de capacitaciones presenciales sobre el mecanismo para el uso del Sistema de Gestión Administrativa Financiera, SIGAF, relacionada a la carga de contratos en el módulo de gestión de contrataciones. Participaron funcionarios del área administrativa de la circunscripción judicial de Ñembucú. La gente del interior no está utilizando todavía el Sistema SIGAF en cuanto a la parte administrativa. En la parte financiera ellos están bastante bien, pero en la parte administrativa recién ahora ellos van a comenzar a utilizar como debe de ser. O sea, vamos a irnos desde el momento de que se ingresa el contrato, carga de ítem y de ahí van a ingresar el tema del uso de las órdenes de requerimiento. Ordenes de requerimiento vienen a ser las órdenes de servicio y órdenes de compra. El SIGAF permite realizar todos los procesos administrativos financieros del Poder Judicial tendientes a tener la información en línea, transparentando dichas gestiones y con estas capacitaciones se busca replicar la misma actividad en las diferentes circunscripciones del interior. Las circunscripciones que estén interesadas en realizar las capacitaciones presenciales pueden comunicarse al 021-425-994 con la licenciada Norma Rúa.